Y que cada año, aquí en el Zócalo, voy a cumplir con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe en el Congreso y voy a ir personalmente, no lo voy a mandar por escrito, para dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso. Pero también aquí va a haber un informe. Cada año en el Zócalo, en la ciudad de México. Los 100 compromisos, uno por uno, podamos saber si ya se han cumplido o siguen pendientes. Discutamos y hablemos de este tema en todas las plazas públicas de México. Discutamos si avanzamos o no, con el propósito de que haya transparencia, y que entre todos acabemos con el cáncer, de la corrupción y de la impunidad. Analicemos en nuestras casas, en las calles, en las plazas, si mejora o empeora la situación económica y social de nuestro pueblo. Y tomemos siempre, entre todos los acuerdos, que más contengan a la sociedad y a la nación. Pero no dejemos de encontrarnos. Ahora, quienes me quieren, que son muchos como ustedes, que son mi familia, muchos, muchos, me recomiendan que me cuiden. Y estoy haciendo caso a esas recomendaciones, pero no quiero dejarme atrapar. No quiero que me rodeen y que ya no pueda tener comunicación directa con el pueblo. Estoy resolviendo este asunto. Mantengamos siempre, esa es mi apuesta, la comunicación. No habrá divorcio, repito, entre pueblo y gobierno. Yo les digo, de corazón, de manera sincera, les necesito, conozco la historia. Cuando gobernantes revolucionarios se desprenden, cuando gobernantes revolucionarios cometan el error. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! sol por no tener la comunicación con el pueblo. Yo les necesito, porque como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Comunidad, les digo, tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo. ¡No! ¡No están solos! 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 Donde pertenezco, no soy de ustedes, Juan del pueblo de México. además sin ustedes y esto con todo respeto hablando en el terreno político sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente pero con ustedes me van a hacer lo que enviento a jugar yo les pido apoyo presidente 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 con ese dramatismo mejor pensemos que por encima de todo vamos a salir bien actuamos con optimismo y con alegría porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes estamos ante un momento estelar en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece y una nueva vida para nuestra gran nación que viva México 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 Al sonoro rujir de cañón, y retembre en su centro la tierra, al sonoro rujir de cañón. Signo Patria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el lleno de Dios escribió. Más que sale un extraño enemigo, profanando en su planta su sueño, en su patria que viva el cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. Y retembre en su centro la tierra, al sonoro rujir de cañón, y retembre en su centro la tierra, al sonoro rujir de cañón. ¡Gracias! ¡Gracias!